A raíz de la alza indiscriminada en la tarifa en el transporte público que realizaron distintas líneas camioneras urbanas, la Secretaría de Movilidad ha comenzado a realizar operativos en conjunto con la Policía del Estado para identificar a las líneas de transporte que tienen mayor incidencia, esto con la finalidad de tomar las medidas necesarias contra las líneas camioneras y así frenar esta situación. La ola de quejas que se ha recibido por parte de los usuarios de transporte público ha ido en aumento, ya que se registran 909 quejas por la aplicación, 1929 quejas por vía telefónica y 439 al número de WhatsApp que se habilitó con esta finalidad. Además de que José Ramón Jarkín Rodríguez, director de movilidad de la Zona 1, señaló la importancia de presentar la queja con todos los elementos necesarios para que esta proceda, tales como número económico de la unidad, placas y línea camionera. La Secretaría tiene registradas 300 unidades que han sido detenidas por este motivo, esto solo en Toluca, de las cuales 131 ya fueron liberadas luego de cubrir las sanciones establecidas.